Al cumplirse 22 años del incendio en Mesa Redonda, el 29 de diciembre, venimos buscando justicia. La herida sigue abierta, Nicolás. Vamos a hablar de un asunto serio. Como ustedes recordarán, ¿cuántos años han transcurrido ya? 22 años. 22 años. Hubo una tragedia tremenda en Mesa Redonda. Y 22 años después, no solamente estamos expuestos a los mismos riesgos, porque estamos en situaciones muy parecidas, sino que tenemos en el otro lado que... ¿Qué pasó con las personas que fallecieron ahí? Y para hablar de este tema, está el señor Rubén Pajua Huacachi, él es presidente de la Asociación de Familiares de Fallecidos en el Incendio de Mesa Redonda, y el doctor Félix Zorna, abogado de la asociación. Bienvenidos. Buenos días, Nicolás. El que le habla, mi nombre es Rubén Pajua Huacachi, presidente de la Asociación de Deudos Camados y Huérfanos del Incendio de Mesa Redonda. Al cumplirse 22 años del incendio de Mesa Redonda, el 29 de diciembre, venimos buscando justicia. La herida sigue abierta, Nicolás. Sigue abierta. Donde perdimos a nuestros seres queridos. Y perdí a mi esposa, Ruth Cotera Soto. Donde fallecieron más de 500 personas. Quedaron huérfanos, 138 niños huérfanos en esa época. Y 253 quemados y 63 NNs. Hasta ahora no se sabe quiénes son. Quiénes son. Entonces, pasaron 22 años que ningún gobierno de turno nos hicieron justicia. ¿Usted sabe cuánto se sufre uno día a día? No, Rubén, yo me acuerdo. Día a día. ¿Hace cuántos años estamos recordando ahora? 22 años. No, pero hace 10 años. Hemos hablado de esto mismo. De esto mismo que estamos hablando ahora. Hablamos hace 10 años. Por Dios, han pasado. No puede ser. Nicolás, perdón. Hemos pedido a la presidenta Dina Bundolfe. Varios oficios le hemos mandado al presidente, consejo de ministros, para que nos den una audiencia. No nos responden. No nos responden. Ahora, ¿en qué terminó esta investigación? ¿Se estableció quiénes eran los responsables? ¿Quiénes tenían que hacerse cargo de reparar a las víctimas? ¿Cuál era la responsabilidad? Porque ahí había también, no solo una responsabilidad en particular, ¿no es cierto? Por el manejo irresponsable de pirotécnicos. Porque si no había la responsabilidad, las autoridades de haber permitido esa situación. Claro. Entonces, no ha habido culpables. Entonces, lo que nosotros queremos, estamos en un predio que ocupamos desde 2004, que viene Nacional, nos quieren votar. Y lo que nosotros queremos es que nos entreguen ya y que respete el decreto supremo, la 008-2002. Y la vida no tiene precio, Nicolás. Entonces, lo que yo quiero es darle al doctor. Por eso, lo que yo quería preguntarle al doctor Orna es, o sea, ¿finalmente se llegó a establecer responsabilidades por lo que pasó? Al final, son dos cosas principales. Primero, gracias, Nicolás, por la oportunidad que nos permite nuevamente tocar esta herida abierta que todavía está. A mí me toca sustentar la parte jurídica. En el año 2002, sale un decreto supremo firmado por el presidente de la República de aquel entonces, Toledo, el doctor Toledo, y por el presidente del Consejo de Ministros que fue en ese tiempo, Fernando Rios Perigliosi. Entonces, ese decreto supremo dispone de tres propiedades para que sean trasladadas de bienes nacionales a la municipalidad, cosa que lo entregan porque acá lo tenemos el decreto supremo. Incluso transfieren los tres propiedades a valor de un sol a la municipalidad para ser entregado a los deudos. Pero, ¿qué sucede a la municipalidad en el año 2008? En una sesión de regidores, lo devuelven los tres bienes a bienes nacionales, dos los recibe bienes nacionales que los vende y uno que están en posesión que no han podido vender o que los quiere desalojar. A tu pregunta, sí hay responsables. El abogado de aquel entonces dijo que había responsables, que el primero era el Ministerio del Interior, o sea, el Ejecutivo, la municipalidad de Lima y el señor Ricardo Gómez, porque había llenado, inundado Mesa Redonda de más de 100 mil toneladas de pirotecnia en Mesa Redonda. Sí hay responsables, pero los limpiaron en el camino. Por este proceso no ha habido nadie sentenciado. Nadie. Limpios todos, más bien. O sea, la conclusión después de 500, más de 500 personas muertas es nadie fue responsable. Nadie. Y hasta ahorita no. Nadie. Y lo más que llama la atención, hay un decreto supremo que sigue abierto, el 08-2002, para que les entreguen la propiedad. Hubo dinero, hubo donaciones, todo. Los únicos que se acercaron a los damnificados solamente fue Cáritas del Perú. Después todos se lapidaron, hubo un presupuesto de economía y finanzas para que la municipalidad construyera allí un edificio para ellos. Darles la licencia de construcción gratis, de inmediato. Por eso dan 60 días de emergencia. La licencia de funcionamiento, nada de eso se cumplió. Bien al contrario. Y eso era un reconocimiento de la responsabilidad, era una forma de compensación por lo que cabía de responsabilidad de las autoridades del gobierno y de la municipalidad de Lima frente a lo ocurrido, ¿no? Totalmente, totalmente, porque acá sí hay responsabilidad del Ministerio Interior, la policía, quien tenía que fiscalizar, controlar quiénes eran los que ingresaban con bastante cantidad de pirotecnia al mercado central, que es Mesa Redonda. No lo hicieron. La misma municipalidad de fiscalización, también de los ojos que no vieron. O sea, hay responsabilidad del Ejecutivo, hay responsabilidad de la municipalidad y de un empresario que inundó, eso fue, y los limpiaron. Yo me acuerdo que en esa época Ricardo Hugo lo que decía es que él vendía solo en lugares que estaban permitidos y autorizados por la municipalidad, que no era el caso de Mesa Redonda, pero que había supuestamente una cadena de intermediarios, es decir, de gente que compró legalmente el pirotécnico, pero terminó poniéndolo en la calle para su venta e incluso almacenándolo en lugares que no estaban habilitados ni autorizados para eso, ¿no? También es cierto, pero el mismo alcalde, Andrade, lo reconoce en una entrevista que ahí en Mesa Redonda, o sea, en el área donde se perdió muchísimas vidas, hubo más de 100 mil toneladas de pirotecnia, que eso fue la ocasión de todo este desastre de muertes. Pero lo que ahora se está buscando, se ha enviado a la documentación a la presidenta de la República, que lo ha tenido ella, pero no hay respuesta, el anterior gobierno de igual manera, al primero Taro, al ministro de Vivienda, al ministro de Justicia, al defensor del pueblo, que debe pronunciarse, no se pronuncia, y a pesar que en el año 2012 hay una carta del defensor del pueblo que dice, entréguese esos bienes a los deudos. O sea, lo mínimo que están pidiendo es que ese inmueble que originalmente había sido entregado como compensación a la... en realidad eran tres, ¿no? Bueno, al final quedó uno, sea entregado como compensación a los familiares de las víctimas, es lo mínimo que se podría hacer, ¿no? Para darle, ¿qué, un uso? Van a hacer, ¿qué, una galería comercial o...? Exacto. Ahora está en manos de bienes nacionales. ¿Por qué? Porque toda la documentación que se ha enviado a todos los ministerios, a la presidenta, a la presidencia del Consejo de Ministros, ha terminado en bienes nacionales. Bienes nacionales tiene una resolución 26 del 2002, que sospechosamente lo han derogado el 2020, en la cual tiene facultades para entregarles a ellos la propiedad directamente, pero los de bienes nacionales quieren vender. Hay postores que aparecen para ese predio que desean pagar cierta cantidad de millones de dólares, pero a ellos desalojándolos. Entonces, es un derecho que ya les asiste porque existe la norma legal, existe el respaldo jurídico, solamente que se pide ahora que bienes nacionales, el superintendente, de una vez por todas, les entregue la propiedad. Pero para eso se ha pedido la intervención del presidente de la República, de ahí del premier, que ellos solamente le cursen un documento y que le digan que haga cumplir lo que dice el decreto supremo, nada más. O sea, hay un decreto supremo que hasta ahora no se ha cumplido. Ahora, usted Rubén perdió, por lo que nos ha recordado ahora mismo, a su esposa y hubo gente que perdió a la familia entera, ¿no? Y eso fue tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo creo que eso es algo que no podemos olvidar, sobre todo cuando ayer, esta semana hemos estado mirando las imágenes de lo que está ocurriendo. Otra vez se me está hablando de una concentración de gente impresionante. Otra vez lugares que están habilitados para almacenamiento que no cumplen los mínimos condiciones de seguridad. Es decir, ahí puede ocurrir en cualquier momento una tragedia, ¿no? Sí, entonces lo que nosotros queremos es decir al alcalde, se le está yendo de la mano muchos ambulantes. Entonces lo que se quiera es que no ocurra lo que hemos perdido nosotros. Ahorita hay 138 niños huérfanos, o ya son adolescentes. ¿Cómo están sus vidas de ellos? Tristes. Y nosotros la lucha sigue constante. Y lo que queremos es que entreguen ya el predio que viene nacional, lo tiene eso. Porque los beneficiarios, el usufructo de ese bien van a ser, para empezar, estos chicos que quedaron huérfanos, ¿no? Claro, bueno. Cierto. Que ya son adultos en este momento, ¿no? Pero, en fin. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros y ojalá que esta entrevista sirva para que las autoridades presten atención. Porque estas son deudas que tiene la sociedad peruana. Son deudas. O sea, ahí en Mesa Redonda. Si se hubiera hecho, porque además hubo señales de alerta. Ocurrieron incidentes y se encendieron todas las alarmas. Es decir, esto acaba de ocurrir una tragedia si no hacemos algo. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y fíjense ustedes en qué terminó. Más de 500 personas muertas de una manera horrenda. Entonces lo mínimo que se puede hacer es compensar a los familiares de las víctimas por lo que pasó, ya que la justicia ha terminado hasta ahora sin encontrar responsables. Nadie es responsable de que ahí murieran 500 personas. Nadie. Y lamentablemente esa es la cruda realidad que ustedes han tenido que vivir todos estos años. Sí, Nicolás. Más bien, gracias por todo esto. Y las actividades para el día jueves, 28 de diciembre, vamos a hacer la vigilia a las 7 de la noche. Y la misa el viernes 29 a las 10 de la mañana. ¿Dónde va a ser esto? En la iglesia de Santana. En Santana. Se quedan invitados todos, el público en general. Y hemos invitado a los congresistas que asistan. No sé, quiero verlos también como padres de la padre. No sé si hay mucho pedir. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que es realmente impresionante es como no somos capaces de aprender las lecciones de nuestra propia historia.